No estaré pensando en ti como tú crees Ya lo ves yo puedo estar feliz sin ti Olvidaré lo que pasó entre tú y yo Un sueño fue el viento cruel Se lo llevó, se lo llevó No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Un beso lo llevo conmigo y los olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo hará No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Un beso lo llevo conmigo y los olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo hará Los patos con sentimiento No estaré pensando en ti como tú crees Ya lo ves yo puedo estar feliz sin ti ¿Dónde iré? ¿Con quién me iré? Yo no lo sé Yo sí te amé ¿Quién sabe tú? Te extrañaré Te extrañaré No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Un beso lo llevo conmigo y los olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo hará No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Un beso lo llevo conmigo y los olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo hará Música 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 Gracias.